Nos encontramos en la Ocupa Curumato, donde el poder popular se concentra en lo que va a ser la rueda de prensa en solidaridad con el compañero David Díaz, quien desde hace tres días está privado de libertad de manera injusta. Como lo dijo bien el pueblo, y es la consigna que en resistencia y hoy en día se mantiene, la tierra es del pueblo, no de la burguesía, por eso es que pedimos libertad para el compañero David Díaz. Veamos todo lo que sucederá. Saludos compañeros, compañeras. Nos encontramos acá reunidos compañeros y compañeras de diferentes organizaciones del movimiento popular que impulsamos la revolución bolivariana para denunciar públicamente la criminalización del compañero camarada Ricardo David Díaz Castillo. El compañero está siendo criminalizado por el presunto delito de invasión. Nosotros denunciamos públicamente al fiscal 58 con competencia nacional, quien se ensaña contra el camarada David privilegiando los intereses de los privados y del gran capital, pues se ha puesto al servicio de ellos y no al servicio de los pobres como manda la constitución y como determinó el legado del comandante Chávez. Ensañado contra el compañero, nos llamó mucho la atención, nos llama poderosamente la atención que el compañero David tenía una orden de aprehensión de la cual no estábamos al tanto porque durante todo el procedimiento que se haya llevado adelante, el compañero asistió en las audiencias que se plantearon a través de una denuncia que se hizo al respecto de la presunta invasión hace varios años y resulta que entre, como que dice, entre gallos y medianoche aparece, va a un encuentro de salas de batalla social en Caracas porque el compañero es el responsable, el coordinador de la sala de batalla social aquí en el Estado Lara por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales y en ese traslado hay una alcabala, lo detienen y resulta que aparece una orden de aprehensión de captura contra el compañero. Lo detienen en Tinaquillo y se lo traen hacia acá, hacia el Estado Lara y cuando llega aquí el Estado Lara en su proceso de presentación, además que fue un proceso irrito también el procedimiento, cuando llega aquí el Estado Lara entonces lo llevan al tribunal y en ese tribunal se define que el delito que se le está tratando de imputar es el delito de invasión. El día jueves estaba el fiscal con competencia nacional aquí en el Estado Lara. Qué maravilla y qué diligentes son en términos de accionar contra los pobres y qué negligentes son accionando contra los corruptos y contra los ricos, contra la pequeña burguesía que está tratando de desconstruir nuestra estabilidad además y nuestro proceso revolucionario. Entonces nos llamó mucho la atención que ese fiscal actuara, pero además fuera el que diera las órdenes para que la fiscal séptima, en este caso la fiscalía séptima en el Estado Lara, actuara en el juicio, en la audiencia que se desarrolló el día jueves contra el compañero David, en la cual la defensa, que fue la defensoría pública, a quien nosotros agradecemos y hacemos un reconocimiento público porque ha estado apoyando de manera importante este proceso, donde solicita que se le dé una medida cautelar en este caso para que pueda desarrollarse el proceso de investigación, si es que fuese la situación, en libertad. Y el fiscal se ensañó y solicitó, no, que tenía que ser privado de libertad porque había peligro de fuego, cuando el compañero absolutamente no ha estado negado a participar en los procesos porque no es un problema del compañero David, es un problema de nuestra comunidad, somos todos. Entonces todos los que estamos aquí y todos los que somos parte de los barrios de nuestro país tenemos que estar detenidos porque todos somos delincuentes, todos somos invasores. Vemos que es una arremetida por parte de esa oligarquía en realidad. Vimos la distitución de una vez por todas del fiscal 58 y de la fiscalía 6, número 6 aquí en el Estado Lara, donde realmente están siendo injustos con la captura y guisando a nuestros compañeros. Atrás de esto también está Sigal y Henry Falcón, que son los negociadores de la tierra aquí en el Estado Lara. Lastimosamente, no las instituciones, sino gente dentro de las instituciones del Estado está poniéndose en contra de los que venimos luchando por construir esa patria nueva y el Estado comunal. El compañero David Díaz es un comunero y es un militante de la revolución bolivariana. Nosotros denunciamos entonces públicamente también a la fiscalía séptima del Estado Lara, que son quienes llevan adelante este proceso de manera sesgada, además de manera manipulada, porque están tratando de hacer ver al compañero como un delincuente común, tratando de hacer un montaje judicial al respecto del compañero David Díaz, de lo cual nosotros salimos al frente en este momento a denunciar. Nosotros nos encontramos en una comunidad en la cual tenemos alrededor de unos cinco años luchando por construir nuestra comunidad, nuestras viviendas y simplemente se lleva adelante una causa en la cual se criminaliza a través del artículo 471-A del Código Penal, que establece las invasiones como un delito o establece las ocupaciones de terreno como un delito llamado invasión. Nosotros decimos que el invasor es la bota imperialista que oprime a los pueblos. Nosotros no podemos ser invasores de nuestra propia tierra. Nosotros somos comuneros y somos compañeros que además estamos haciendo ejercicio de nuestro derecho a ocupar, a vivir en la ciudad. Nos ganamos el derecho a existir. Es una comunidad de alrededor de unas 200 familias donde hoy está instalada una base de misiones que es una estrategia del Gobierno Nacional contra la vulnerabilidad social y para superar la pobreza extrema. Quiere decir que nuestra comunidad fue catalogada como una comunidad en pobreza extrema. No puede ser entonces que el Estado esté actuando para superar la pobreza extrema, apoyándonos a través de diferentes instituciones, incluso donde han estado ministros en esa comunidad, como el ministro Fidel Barbarito cuando era ministro de Cultura, donde ha estado además también el compañero Reyes cuando fue ministro de la Redi y luego ha estado como coordinador de la Redi también, apoyándonos y reconociéndonos como comunidad organizada, nuestro Consejo Comunal Guerrera Nasoto, nuestro Comité de Tierra Urbana, nuestra radio comunitaria que también la tenemos. Y entonces tenga este fiscal, el descaro, la de facha T, decriminalizar y de estigmatizar al compañero David. En ese espacio que como consta de hecho en un documento que nos dio la antigua Oficina Técnica Nacional de Tierra en su representación aquí en el Estado Lara, indica que ese espacio estuvo ocioso por más de 16 años aproximadamente en la infraestructura y que era antro de hecho dice que constituía un criadero de animales e insectos y que se presta para que se cometa actos contrarios a la moral y el orden público afectando igualmente a las comunidades aledañas. A partir de ahí es donde entonces se empieza el proceso de rescate desde ahí y nosotros solicitamos que ese espacio fue rescatado para un decreto a vivir. Y la oficina se pronuncia además con otro documento en el que le solicita al órgano, al comandante Luis Reyes Reyes, director de corporal y además coordinador del órgano superior de vivienda, donde solicita, dice, este caso fue estudiado en el órgano estatal de la vivienda y se solicitó a vivir. El comandante Reyes es el coordinador del órgano superior de la vivienda en el Estado Lara. Entonces al solicitar plantea el compañero Norio Dudamel, que en ese caso es el director del INTU, que se evalúen las alternativas para que eso sea decretado y se le dé el beneficio a las familias que viven allí como comunidad que son alrededor de unos 200. Pero estos fiscales se hacen, los que no conocen o los que no saben, que se está desarrollando este proceso y entonces lo que hacen es que se ensañan contra el compañero de vivienda. No puede ser que los terrenos del este de la ciudad, en Barquisimeto y en la mayoría de las ciudades del país, sea exclusivamente para los ricos de esa ciudad. La ciudad, y esa es la reivindicación del movimiento popular venezolana, tiene que ser de todos y por lo tanto, no pueden haber espacios determinados para una determinada clase social y los pobres que se lancen a la periferia, a espacios residuales, a espacios donde existan riesgos y el resto de los espacios llamados lomitos, que sean exclusivamente para la élite económica que domina la economía del país. Eso, como pueblo irreverente, no lo aceptamos, no lo aceptamos y en ese sentido reivindicamos la acción que los guerreros de Ana Soto hicieron en su momento de tomar terrenos del este de la ciudad y asumirlos y empezar a vivir allí porque nosotros necesitamos reivindicar que la ciudad es de todo el mundo y no que la ciudad sea de los dueños del capital y que existan unos dueños de la ciudad que pretendan lanzar, por supuesto, los pobres hacia esos espacios donde la vida se hace más difícil. Exigimos la libertad inmediata del compañero David Díaz y que este fiscal John Perry y que la fiscal aquí en el Estado Lara, la fiscal Séptima, también sea sancionado, sean destituido, porque no puede ser que tome medidas contra los pobres y no haya medidas sancionatorias contra estos ciudadanos que alegan subterfugios legales para intentar medidas de este tipo. Por otro lado, también reclamamos que se decrete a vivir esos terrenos donde actualmente los compañeros los tienen ocupados. Es un mecanismo de legitimar y de legalizar esta situación. Y finalmente, manifestamos que el tema de la invasión, de la palabra invasión, es un término que se viene usando desde la época de la Cuarta República y que obedece, por supuesto, a los intereses del capital. Nosotros decimos que si el compañero es delincuente por ocupar unos terrenos, el 60% de la población en Venezuela entonces es delincuente, porque el 60% de la población en Venezuela vive en los barrios y los barrios en Venezuela se han formado a través de ocupaciones espontáneas en función de la búsqueda de espacios para vivir. Y por lo tanto, nosotros no vamos a aceptar que ningún juez, que ningún fiscal pretenda catalogarnos de invasor, porque allí vamos a estar permanentemente ocupando espacios que ameriten, por supuesto, para que la gente pueda vivir allí y no vamos a aceptar ni que nos cataloguen de invasor, independientemente de que existan viejas leyes que así lo señalen. Finalmente, tenemos previsto realizar unas manifestaciones en los próximos días para el momento en que el compañero David Díaz se presente en los próximos dos días, lunes, martes, miércoles, cuando se esté presentando, allí habrá una movilización de pueblo reclamando su libertad y exigiendo la institución de los fiscales en este sentido y si es necesario hacer una movilización ante la Fiscalía General de la República, allí estaremos para exigir la libertad del compañero y la destitución de este juez con competencia nacional, John Pérez, de la misma manera de la fiscal séptimo aquí en el Estado de Olar. Pidiendo que se aboquen los demás colectivos, ya que esta es una lucha de la oligarquía, pues como dicen los camaradas en la cocina, es una lucha por los terrenos del este, ¿entiendes? Los dos terrenos que lo tienen en manos de la oligarquía y que eso lo encabeza el gobernador Jerry Falcón y ese es un pase de factura que le están haciendo al muchacho para involucrarlo en diferentes casos, pues. Así que la lucha continúa y si es de Iacaraca la Fiscalía General de la República llevaremos un documento allá para que la fiscal nos atienda, pues, ya que es una lucha en pro de un colectivo, de una familia que en verdad necesitan de ese apoyo, pues. El día de ayer se realizó una plenaria de comuneros y comuneras ante el Consejo Presidencial Estado de Olar y firmó un acuerdo de pronunciamiento de este Consejo Presidencial en contra de la detención ilegal del compañero David Díaz, comunero, de la zona del este de la ciudad de Barquisimeto. Se le está acusando de manera ilegal de invasión cuando todos en la ciudad conocemos, el movimiento comunero conoce que los espacios que están siendo ocupados por los compañeros y compañeras, unos espacios ociosos, unos espacios baldíos y que, bueno, no se puede catalogar de invasión el derecho al pueblo a ocupar los espacios por la necesidad que tiene de una vivienda digna. De verdad que exigimos libertad absoluta al compañero David Díaz. Hoy estaremos en movilización permanente hasta que logremos la libertad absoluta de nuestro camarada David Díaz. Libertad para David Díaz. Cárcer para el fiscal corrupto. La tierra es de todos y de todas. No a la criminalización de las luchas populares. Libertad ya para el camarada David Díaz. La línea junta es luchar hasta vencer. La tierra es de todos y de todas. No hay la libertad. Poder ser el camino de la camarada David Díaz.